Bienvenidos reclutas Soy Nori Moneo, mentad del duque No os arrepentiréis de uniros a Leto Cuando hayamos conquistado Dune y seamos ricos por la especia, ¿eh? ¡Dinero! ¿Por eso os habéis desplazado a esta tierra sangrienta? ¿Para luchar con Harkonnen, que beberán vuestra sangre antes que la leche de sus madres? ¿Para combatir con gusanos, del tamaño de un regimiento, que os amenazarán y torturarán constantemente? Os lo recordaré, estamos aquí para luchar por el duque Por el duque, extraeremos la especia de la cuenca imperial y por el duque, limpiaremos esta tierra de Harkonnen Si lo recordáis, seréis bien recibidos Construcción Construcción completada Listo, comandante Por el duque Sí, señor Dispuestos Guardia Construcción Listo, comandante Sí, señor Ordenes, señor Por el duque Dispuestos Guardia Construcción completada Ordenes confirmadas Sí, comandante Adelante 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 No hay opciones de construcción Dispuestos Guardia Construcción Dispuestos Adelante Construcción completada Guardia Construcción Construcción completada Construcción Construcción completada Construcción Construcción completada Construcción Ordenes, señor Hacéis dispuestos Guardias Dispuestos, órdenes confirmadas Ordenes confirmadas, adelante Sí, mandando Han llegado de recuerdo Órdenes confirmadas Sí, mandando Órdenes confirmadas Construcción completada Órdenes confirmadas Nuevas opciones de construcción Adelante Órdenes confirmadas Sí, mandando Órdenes confirmadas Órdenes confirmadas Órdenes confirmadas Adelante Órdenes confirmadas Listo, comandante Por el duque Sí, señor Construcción 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 completada Construcción Construcción. Construcción completada. Construcción. Construcción completada. Construcción. Construcción completada. Construcción en espera. Construcción en espera. Comandante, órdenes confirmadas. Sí, comandante. Adelante. Sí, comandante. Adelante. Sí, comandante. Sí, comandante. Sí, comandante. Sí, comandante. Sí, comandante. Construcción. Construcción completada. Sí, señor. Sí, señor. Sí, comandante. Sí, comandante. Sí, comandante. Sí, comandante. Sí, comandante. Sí, comandante. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.